Hola, muy buenas tardes, yo los saludo, feliz de acompañarlos. Esta tarde de martes con este medio frito delicioso y acompañada de un invitado muy especial. El Estián viene de Viña Marino, Chile, un cantante urbano que hoy nos visita por esta sierra. Estián, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bien, la verdad estoy súper feliz de estar acá. Han sido semanas increíbles, con mucho trabajo y nada, feliz y agradecido. ¿Tú cómo estás? Yo súper bien y espero que todas las personas que están conectadas estén súper, súper bien. Bueno, Tián, cuéntanos qué tal este viaje por acá, por Colombia, por Medellín. Uy, en realidad ha sido muy intenso desde que llegué porque he tenido la posibilidad de ver grandes escenarios. Cuando llegué nos invitaron al concierto de Maluma, o sea, de entrada llegamos a ver ese espectáculo increíble. Medallón en el mapa. Medallón en el mapa, que fue, yo creo que una enseñanza para muchos artistas que estamos en desarrollo y una visualización al futuro de lo que uno puede conseguir si es disciplinado. Hemos tenido los premios, hemos grabado, hemos hecho gira de medios. En realidad, estuvimos en el Choli hace unos días que estuvimos con el equipo de Magnate. Fue increíble, o sea, para mí un artista chileno, ver a todos estos exponentes de la escena del urbano es una enseñanza increíble y ahora uno entiende por qué están donde están. Bueno, empecemos por Medallón en el mapa. ¿Qué tal esa experiencia de ver a Maluma, un hijo de Medellín, un paisa totalmente que lleva eso en las venas? ¿Qué tal te pareció todo este concierto? Mira, me pareció un concierto de primer nivel. Yo creo que, no sé si de las personas que estaban ahí, alguien había ido a un concierto con más preparación que ese. Yo personalmente no. Creo que lo que hizo se demuestra la disciplina. Lo que hizo con Madonna, o sea, no sé si uno a veces dimensiona lo que es ver a Madonna, que si no viste a Michael Jackson, tiene a Madonna. Entonces, eso es algo que vamos a poder muy tranquilos contarle a nuestros nietos. No, y el concierto, recordémosle a la gente que también fue 360, un concierto que todas las personas pudieron disfrutar desde el lugar donde estaban y realmente tuvo invitados muy top, que se lució con ese concierto. Bueno, seguimos con los premios ícono que Tele Medellín tuvo la oportunidad de transmitir, tener todo el cubrimiento. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo la pasaste con este montón de influencers, de Instagramers? Mira, la verdad, lo que me encanta de Medallo es que se nota que hay una cultura, en este caso, de apoyar a las artistas, ya sea artista musical o influencer. Fue una experiencia muy linda, tuvimos la posibilidad de compartir con muchos exponentes, tuve a muchos amigos que fueron nominados, que cantaron apoyando ahí como coro y nada, yo creo que fue una experiencia muy linda que seguramente vamos a seguir viendo en el futuro y agradecido con toda la producción. Claro, ¿no? Y súper bienvenido a Medellín. Bueno, y finalmente el Choli. A ver, ¿qué artista es su favorito? ¿Qué canciones te cantaste a todo pulmón? Mira, yo fui con el equipo de Magnate. Magnate últimamente se ha vuelto como un mentor para mí, hemos tenido mucha química, hemos salido a comer muchas veces y gracias a él en realidad pude disfrutar de todo este evento desde otra perspectiva, no como una persona normal que va. Y obviamente mucho exponente, o sea, Arca, siempre quise verlo en vivo, pero como estaba en Chile, muy lejos, nunca tuve la chance, Nicki rompió, Magnate y Valentino rompieron, o sea, el comeback y obviamente la despedida de Wisin y Yandel, que es algo que todos vamos a extrañar. O sea, fue un concierto de primer nivel, al igual que el de Maluma, en cuanto a exponente, en cuanto a Power. No, y sabes que Medellín, para todas las personas que se están viendo, tiene escenarios gigantes y se está subiendo de una manera en esos shows y las están rompiendo. Los artistas internacionales y nacionales quieren venir a Medellín y esa es la invitación para que se vengan todos para acá y también vos que estás sacando este sencillo. Cuéntanos de vicio. Mira, vicio, algo que quería destacar de por qué la gente quiere venir a Medallo y yo creo que es por el apoyo. O sea, uno se da cuenta que aquí en Medallo la gente es muy cordial, la gente apoya mucho, la gente no pichea de repente como en otros países, yo creo que es un foco importante. Y lo he visto reflejado en mi último lanzamiento de vicio. Yo llegué hace, llegué el 27 aproximadamente, el mes pasado, en el cual hicimos un lanzamiento, un release party de este tema, que lo grabé en Viña y en Estados Unidos. Hicimos el lanzamiento en el Lleras y yo no tenía idea que iba a ir tanta gente, personas, amigos, influencers, personas que me siguen. El tema empezó a sonar mucho en varias radios. El tema está teniendo muchos TikToks. He visto muchas babies que están haciendo el tren, haciendo el tren. Y es como, no sé, algo muy bonito que la gente pueda sentir y también el apoyo. Una cosa es que uno haga la hora, o a lo que me refiero con hora, al tema, etcétera. Y lo otro es el apoyo de la gente. O sea, siento que aquí en Medellín se ha bancado mucho y obviamente estoy full agradecido. Pues acá en Medellín llamamos el nombre de la capital del perreo. Hasta abajo. Así es. Así es. Bueno, vamos a escuchar un pedacito de vicio para que toda la gente se vaya ambientando con esta superentrevista. Bueno, ahí estábamos escuchando un poco de vicio. A ver, a ver, Tian, regalarnos un pedacito. Ay, mami, tú eres mi vicio. La cura pa' mi desquicio. No eres un milagro, pero qué bendición. Hoy es mi día de suerte. Qué rico comerte. A ver, ¿a quién le estás cantando esa canción? ¿A quién te inspiraste? Porque yo veo eso muy comprometedor. Mira, en realidad, esta canción la hicimos el año pasado en un campamento que hicimos acá en Medallo con amigos, parte del equipo de los Root Boys. Y esta canción lo que quisimos demostrar fue un poco la bellaquera, la parte sensual que a Tian también le gusta cantar a las babies y un poco mostrar una parte más íntima. No sé en qué nos inspiramos, en qué me inspiré. Eso queda. Ella nomás lo sabe. Pero nada, la gente se la ha disfrutado y me gusta que puedan absorber un poco esa energía, esa bellaquera que trae esta canción. Bueno, ¿qué más proyectos vienen para este año, para el próximo año y también con Medellín? Ojo, pues. Bueno, con Medellín ya estamos bien comprometidos, bien casados. Estamos a punto de anunciar mi primera gira por acá por Medallón el segundo semestre, en octubre. Por lo que me dicen, tenemos varios featurings que están ahí a punto de salir con varios artistas de acá y como te digo, Medellín me ha abierto los brazos, Medellín me ha tratado increíble y me han motivado a poder seguir persiguiendo mis sueños. Yo creo que voy a repetir esto varias veces más en el año, si Dios lo permite. Bueno, hace poco tuvimos en este estudio, en esta cabina de radio, a Kapla y Miki. Estos dos exponentes también de reggaetón que estuvieron en mayo en el mapa, se lucieron en esas cuatrimotos, una cosa de locos. Bueno, vemos que también tienes colaboraciones con ellos y otros artistas. Sí, no, no con ellos. Con ellos tenemos productores que trabajamos en común, como Maisac, que también tiene temas con ellos. Pero gracias a Dios, varios artistas que ahora no puedo mencionar por contrato. Ay, a ver, ¿cómo? Ni uno. ¡Ay, no! Oye, estoy muy amarrado. No, 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 no. A ver, cuéntame. No, no puedo por ahora, pero como te digo, estoy muy feliz del apoyo que me están brindando artistas, productores y la gente que hay muchas actividades que se vienen y espero poder subirlas pronto, así que tienen que verlas por mis redes sociales para que ahí estén atentos. Bueno, entonces vamos a recordarle a toda la gente que nos está viendo esas redes sociales, cómo te pueden encontrar, cómo te buscan y efectivamente tus canciones. Bueno, para todos me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en YouTube como TianHQ, T-Y-A-N-H-Q y en plataformas como Spotify, Apple Music, Deezer, me pueden encontrar como Tian. Así que ahí está todo mi contenido, para que lo vayan a ver, estén atentos a las noticias y muchas gracias. Let me see you, baby. Esa es la invitación de Tian para que ustedes, todos los que están conectados, vayan y lo vean, lo escuchen y se enamoren de esa música, pues recuerden que él estaba diciendo hace poco que tiene muchos proyectos con la capital del Perreón, Medellín, Los Paisas. Bueno, y también Las Paisas que se llevan todos los puntos en esos videos de reggaetón porque son demasiado bonitas. A ver, finalmente, esa invitación pues para que toda la gente te vea, te escuche y también la gente de Telemedellín. Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente de Telemedellín. Aquí está Tian, nos vamos a ver muy pronto y espero que estén muy bien. Let me see you, baby. Bueno, y para finalizar, vamos a escuchar otro pedacito de esta canción Vicio para que usted vaya a todas las plataformas digitales y la escuches más. Yo acabo de poner en Spotify ya mismo Vicio para que usted y yo nos conectemos. Vicio para que usted vaya a escuchar otro pedacito de Telemedellín. Vicio para que usted vaya a escuchar otro pedacito de Telemedellín. Vicio para que usted vaya a escuchar otro pedacito de Telemedellín. ¡Gracias!